Han pasado ya 15 días desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Mientras que las fuerzas ucranianas continúan resistiendo la ofensiva desde distintas direcciones, varios miles de civiles han podido ser evacuados de algunas ciudades, especialmente en el norte, gracias a los corredores humanitarios pactados. La situación entre el norte y el sur es muy diferente. El corredor humanitario acordado entre Ucrania y Rusia para evacuar a la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol, situada en el sureste, entre la anexionada península de Crimea y la región separatista prorrusa del Donbass, se encuentra totalmente bloqueado, mientras que el abierto en los alrededores de Kiev está funcionando. La viceprimera ministra de Ucrania dijo que el miércoles más de 20.000 personas fueron evacuadas de localidades de la región de Kiev y unas 60.000 personas de las localidades de la región de Sumy en dirección a Poltava. Mientras, el intento diplomático de alcanzar un cese de hostilidades con la reunión mantenida en Turquía entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania no ha tenido éxito, y ambos terminaron la reunión sin más acuerdo que el de mantener abierto el diálogo.